Bueno, ayer muchos se desplazaron hacia la plaza del soldado caído, la plaza de la bandera. Ahí se manifestaron, la gente continuó por tercer día consecutivo y lo que fue en inicio calificado como una manifestación de popi se ha convertido en toda una expresión de un pueblo. Con pancartas, también con signas. Durante horas, Ricardo, aunque la convocatoria fue para las 6 de la tarde, todavía yo iba por ahí, iba para mi casa como a las 8 de la noche y se estaban agregando personas a esta manifestación. Él ha ido creciendo, como señala, pacífica, civilizada y es muy buen indicio de que los jóvenes no dejen ni siquiera una servilleta, recojan toda su basura, eso es correcto. No hagan ningún tipo de daño, pero manifiéstense, pacífica y civilizadamente, manténganse la protesta, esto es una opinión personal también, de manera civilizada y pacífica, así mismo, y debe de hacerlo todo el que lo sienta y el que no lo sienta, que no lo haga con el mismo derecho. Pero todo el que quiera manifestarse cívica, respetuosamente que lo haga, ante toda esta farsa montada y todo este desastre en que ha metido al país, protesten pacíficamente, háganlo con libertad y con conciencia, que lo que ustedes nos están enseñando a nosotros, los que somos mayores, es un ejemplo, nos están dando una lesión. Y más gente que no tiene hambre, ni tiene que andar buscando fundas, ni picapollos, ni buscando dádivas, porque todos esos muchachos que iniciaron esa protesta, son muchachos acomodados, de clase media, media alta, los que iniciaron, ya se está sumando todo el mundo, los que tienen todavía más mérito para ellos. Bueno, esto evidencia que ya los 500 pesos y el picapollo no compran conciencia. Por lo menos en esa esfera. Sí, no, pero ya ayer se sumaron incluso personas más mayores, de otras esferas de la ciudad, ya no es una marcha de popis, como quisieron descalificar al principio, tratando de establecer una clase social con respecto al reclamo que está haciendo esta ciudadanía. Como que fueron los popis a los que le hicieron el tollo y la asquerosidad del domingo 16, fue al país entero y a la democracia. No fue a los popis, ni a los guaguaguá, ni a los guanabí, ni a los gamers, laymen, ni, o los geeks. Yo estoy sorprendida con usted. No, no, fue a la república entera. Uy, pero usted sabe mucho de eso. Pero ven acá. ¿Qué es usted? ¿Popi o guaguaguá? ¿Qué es lo que yo he hecho en esta vida? ¿Es popi o guaguaguá? ¿Es popi o guaguaguá? Yo no he hecho más nada en esta vida. ¿Popi o guaguaguá? Y lees mucho y pasas a trabajo. Ni popi, ni guaguaguá, ni guanabí, ni laymen, ni otu, ni otasu, ni goku, ni neck, ni get, ni laymen, ni gamer. Es la sociedad dominicana que está ahí. Las piezas negras que están vistiendo. Yo creo que es lo más emblemático de la situación político-electoral que está viviendo el país. En buena... Es luto real. En buen dominicano, un pizza paja como nosotros, como yo, ¿verdad? O uno, un períncloto, como los jóvenes que están ahí, tenemos el mismo valor y el mismo derecho. Esa es la realidad. Y lo que le ha pasado a este país es una estafa tan grande y un fraude tan grande que no se había visto en América. Salvo condiciones de guerra, los que le han hecho a este país para que vengan a celebrarme ahora un cumpleaños. Y como que no ha pasado nada. ¿A quién no ha pasado nada? Porque eso es lo que se ha montado en este país, la mentira como predominio. Pues no. Tienen que dar la cara y tienen que dar respuesta y tienen que decir, ¿quién diablo hizo eso? ¿Y por qué no han metido en este lío? Que dicho sea, tan caro ha salido todo. Esa es la realidad. Y olvídense del resto. A mí no me importa oposición, oficialismo. Yo no tengo filiación política para los que puedan pensar otra cosa. Si mañana pasa esto con Antonio, con Pedro, con Luis, con Luca o con José, es la misma posición. O dejo esto. Que da pena y vergüenza como chorrea la falta de dignidad en algunos medios de comunicación. Da pena la chorrera de estiércol que estamos presenciando. Señores, el interés del país, de nuestra familia, de nuestros hijos. Esto no es un problema de que usted me pague un salarito y me mantenga bien. Es la nación dominicana, el futuro, donde van a vivir nuestros hijos y nietos. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a este país? ¿Qué le va a quedar a nuestros hijos? Eso no es posible y no se lo vamos a tolerar. Y que le den gracia. Atención a los ricos y a los poderosos de este país. Atención a los sectores pudientes. Denle gracia y háganle misa de salud al pueblo dominicano. Que ningún país hubiese tolerado esta querosidad con la parsimonia y la decencia que los dominicanos le han aceptado. Denle gracia al pueblo todos los días. Porque esto pasa en otra nación y no se sabe cómo estuviese hoy. El presidente de la Junta Central Electoral se refirió a esos jóvenes que están protestando desde hace tres días. Ayer durante la kilométrica reunión con los partidos políticos y les aseguró que no, que no va a renunciar. Ellos están pidiendo la renuncia de todo el pleno de la Junta Central Electoral desde el inicio de las manifestaciones. Y él dijo, bueno, si quieren que yo renuncie, vayan al Congreso y a través de un juicio político. El presidente de la Junta Central Electoral ayer habló con mucha propiedad y que es lamentable que tuvo que pasar todo esto para que él se mostrara como una figura de peso. Asegura que es verdad que se ha perdido la confianza y todo eso. Pero que ahora hay que sacar el proceso hacia adelante porque incluso económicamente esto pudiera ir en detrimento del país. Entonces, ayer, antes de ayer, el mes pasado, el año pasado, queríamos ver un presidente de la Junta Central Electoral con esa autoridad, con esa autoridad que le falló cuando se hablaba de los temas de las vallas, el tema de la publicidad, del uso de recursos públicos para hacer campañas de las cédulas. En Puerto Plata vieron un centro de compra de cédula abierto y público durante dos días y la Junta no abrió la boca. ¿Y dónde estaba la valentía de ustedes cuando se metieron en ese centro a hacer esa diablura? Ahora, lo que no veo es una intención de que exista una investigación seria por parte de la Junta. Pónganmele fecha. Se lavó las manos, nos toca a nosotros. Pónganle fecha, inviten, pongan los recursos, dispongan, convoquen a la sociedad y digan, a partir de tal día empieza la investigación. No, señores, hay mucha indignación en este país. Y lo peor es que quieren coger a la población y a todos nosotros, como somos un grupo de chivos, de vacas. Vamos a ver algunos de los cortes de todas esas expresiones que se vivieron ayer en la Junta Central Electoral a nivel interno. La Junta Central Electoral, que ya lo había pensado, dispuso una investigación. Esa investigación no la podemos hacer nosotros mismos. Respecto de nosotros. Le hemos pedido a AIFES que nos auxilie en eso. Número uno. Número dos, también le hemos pedido. A Unióre que la haga también. No concurrente con AIFES. Concurrente con AIFES, pero no integrado. Que sean dos cosas diferentes. Igual, le hemos pedido responsablemente a la Organización de los Estados Americanos que le dé permanencia a su misión de observación electoral y de acompañamiento. La Junta Central Electoral no se resiste a ser acompañada. Saluda al acompañamiento. Y lo necesita. La Junta Central Electoral, actuando unilateralmente sin consultar a las organizaciones políticas, sin haber dado al país ninguna explicación, ignorando la justa indignación que han producido los acontecimientos del domingo pasado, procedió a convocar las suspendidas elecciones para el próximo 15 de marzo. Es inconcebible que la Junta Central Electoral pretenda actuar como si aquí no hubiera sucedido nada. Estamos claros que las boletas manuales deben ser emitidas todas nuevamente. No parcialmente, todas nuevamente. Y proceder a incidirar aquellas que fueron usadas en el proceso anterior. Entendemos que lo que se ha cometido contra la República Dominicana es un crimen. Y los culpables de ese crimen que están aquí en esa Junta Central Electoral, en connivencia con el Palacio Nacional, tienen que salir a la luz, ser removidos, sancionados. Y la Junta, si resulta involucrada en la forma que está, jamás en la vida puede tener moral para organizar torneos electorales en la República Dominicana. Cuando las cosas salen bien, salen bien. Pero cuando las cosas salen mal, lo más fácil, y lo más fácil para mí sería sobre todo, echarle la culpa a alguien. Me he pasado el día recibiendo este consejo. Voten a alguien, córtenle la cabeza a alguien. La verdad, Ricardo, que yo no sé qué grado de alcohol tiene el poder, pero debe andar por el 95% de alcohol, porque hay gente que la veo muy embriagada. Cuando Monchi Fadul agotó su turno, inició diciendo que el PLD y los partidos aliados son el bloque progresista, y que los otros partidos eran los otros. Tal vez, existe lo que se denomina psicología inversa, ¿no? Que es todo lo contrario. Pero cuando las cosas salen mal, salen mal. Y cuando salen bien, salen bien. ¿A quién me pareció? Hay un espíritu, un espíritu. Es tiempo de la pausa, Rosa. De un candidato rondando por todos los lados. Vamos a una pausa, ya regresamos con la entrevista central.